Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Bueno, espérenme Bueno Ya son las Las nueve y media De la mañana, así que Bueno Me he levantado un poco agripada igual Hoy día no sé No sé por qué En fin, chicas, bueno Ahí está Sasha y André Están mirando Están mirando Peppa Pig Y hoy día pues No ha habido escuela Es feriado ¿No? Sachita despacito Y entonces Mi nanita justo estaba buscando Pan en el encuentro, pensé que había pan No sé si voy a ir a comprar O les hago otra cosita Para tomar desayuno Así que bueno Anoche Tuve una pesadilla No pude ni dormir bien Luego después de tener la pesadilla Un soñado feo Y bueno, ahorita voy también De paso voy a tomar algo ahorita Una antigripa O algo porque Estoy con Con la alergia No sé En la madrugada Me levanté como a las Tres de la mañana Y se me cae Así como agua Y no aguantaba No podía Se me quitó un poco el sueño En ese momento Y bueno Ahorita Al menos ya este No estoy así Pero sí con la nariz Esta de acá La fosa de acá Está cerrada Estoy que solamente Por esta nada más Así que bueno Ahorita voy a Ponerme a hacer mis cosas Mira Es su peinecito Bonito ese peinecito De la Mari Matita Mari Y bueno chicas Este Justo la peiné a Sasha Porque Sasha me dice Mamá Peíname 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 así Peíname así Y yo la peino Todo Y después de los finales No le dura absolutamente nada La peinada Bueno como de costumbre ¿No? Porque siempre igualito Tiene el cabello Muy alborotado Pues Y bueno Chicas Cuando uno tiene así El cabello Como que un poco Sambo Pues siempre Se desarma Mucho Y bueno pues chicas Voy a Al terminar De alistarme Mientras veo Peppa La tiza es la pena Tiene grabar Y bueno Todavía no he comido nada De aquí en un rato Voy a estar Tomando agua Voy a tomar agua Para que Más o menos A ver Si es que aguanta Cuando uno toma agua Porque usted sabe Que cuando Cuando uno está Por ejemplo En una fiesta O algo así Te dan tu vaso de agua Y siempre lo manchas No sé Si les pasa eso Pero a mí Me ha pasado En ocasiones Con algunos labiales Yo ni me acuerdo Ni con que labial Pero Siempre se me sale Un poquito En estas áreas De acá Creo que Son donde más Se sale Creo un labial Porque es la parte Donde a veces Se siente que Se humedece Un poquito más aquí Y bueno Ahorita estoy con André Que ahorita pues Él quiere estar conmigo Como pueden ver Miren Ahí está Él quiere estar Con mamá A veces hay momentos En que Sí quiere estar conmigo Y miren Ahorita estoy que Me pruebo Estoy usando Mi cerquillo Porque Es que yo No sé Yo les comenté Esa vez que me había Cortado el cabello Y a veces Detesto tener el cabello En la cara Pues me lo pongo Para atrás Y cuando ya quiero Pues este Tener un cerquillo Pues me lo pongo Pero Es cuestión De acostumbrarse Creo yo Porque a veces Como que uno No quiere tener Nada ahí encima Y bueno Voy a poner Algo para mirar Ahorita Que Chacha está aquí Bueno voy a Ponerme a ver No sé Una película O algo así Mientras que Espero a Juan Bueno chicas Me cambié Por lo que Me dio un poquito De calor Pero aunque la verdad El día de hoy Ha amanecido Bien frío Verdad que sí Después que ha pasado El tifón Ayer Está haciendo Un poquito De calor Pero hoy día Exactamente hoy día El día Está bien frío Bien frío Una cosa Rara Pero sí Está haciendo mucho frío Voy a cerrar las ventanas Ahorita por ejemplo No he aprendido nada Del aire acondicionado Porque Este Siento que no hay necesidad Pero Sí está haciendo Más frío El día de hoy Ay caramba Y está todo nublado Mira no sé si Ahí Está nublado Pero sí se siente Bien Frito Y bueno pues chicas Yo sigo Acá Que me cambié De polo Nada más Pero Bueno ya asegura Aquí en tu rato Ya Ya viene Juan Y bueno Ya veremos Qué hacemos Voy a acomodar Algunas cosas Nos hemos salido Un rato A caminar La Andrea está En el carrito De Sasha Sasha floja Está en el coche Y bueno Vamos a salir Un ratito Y bueno pues chicas Miren Son como las 7 de la noche Aunque la cámara Se ve el cielo Como que Más blanco No Parece que quiere llover Ojalá que no llova Ojalá que no me agarre la lluvia Pero bueno Vamos a salir un ratito Pero como les dije Hoy día Está haciendo frío Por eso que a la Andrea Lo he tenido que abrigar Bolita chacha También me molesta Con chompita Porque Y ya me agarró La práctica Ya Aquí avanza Más rápido Hola Amy ¿Vas a hacer Este Carrera? ¿Vas a hacer Carrera? Este André Es escandaloso En ese carro Y hasta que Empieza A llover Un poquito Sí Sí Juan Vas a tener Que traer el carro Así Ahí es que camina sola No hay miedo Comino No hay ni una vez En el carro Ya Juan Trae la Juan Juan Digo Tisha Entrae la chacha Ya Va a tener el carro Hija Porque está en mitad Que llueve Ya está empezando a llover Y ahí Nos agarra la lluvia Acabo de cenar Con esta Muy A Salir Rarito ¿Vas a tener Música ¿Vas a tener Música ¿Vas a tener Que tiras Las cosas Mira Esta 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 acá mejor Le voy a dar Esta de acá Es que es de durazno Esta de acá Sí mejor Esta de acá Tiene sabor Hola Qué amor Hola ¿Vas a escuchar Con ese río? Sí Buenas chicas Buenos días ¿Cómo están? Bueno Hoy día Pues son las 9 Ahorita de la mañana Voy a ponerme a limpiar Voy a hacer un poquito De limpieza Quiero desocupar Un cajón Que quiero hacer Un poquito De espacio Adentro de mi cuarto Aunque es algo Súper imposible Hacer más espacio Pero quiero Tratar de arreglar Un poquito ahí Y bueno chicas Quiero desocupar El día de hoy Creo que va a ser Más como para limpiar Que haciendo otra cosa Ok Juan va a venir Hoy día pues Y voy a Voy a tratar De ir al Forever 21 Porque quiero buscarme Un vestidito Así que Bueno Ya nos vemos chicas Este No sé No sé ni cómo Por dónde empezar Quiero desocupar Una cajonera Y la verdad Pues no sé A dónde Voy a meter Lo demás Pero es algo Que tengo que hacer De hace mucho tiempo Desocupar una cajonera Porque necesito Una repisita Pero No sé si Si la voy a poner Ahora o no sé Pero Ya veremos chicas Así que espero Que me alcance El tiempo El día de hoy Y bueno pues Ya nos vemos Ayer no pude grabar Mucho Pero bueno Creo que lo voy a tener Que juntar Con lo de hoy día Porque ayer Si descansé De editar vlog Y anoche Yo también Me dormí bien tarde También Así que Bueno Ya de ahí nos vemos Pues chicas Bueno voy a echar Ahora la salsa Miren acá tengo Este labial Anoche me he bañado Todo Y les cuento Que hice una prueba Pues con un labial Lo tuve Lo usé casi Todo Todo el día La noche Y ustedes van a ver Ya luego el video Pero Si está Como dicen Súper Súper Recomendado Así que yo Yo si me pienso Mi esposo me dijo Te voy a regalar Ay ay ¿Te vas a regalar? Che Porque la verdad Vio que me gustó Mucho el labial La verdad Es un labial Que si me agradó Bastante Porque A veces cuando salgo A la calle Me voy con los labios Pintados O sea Con cualquier color O sea Un color bajo Porque siempre cuando salgo Me pongo un labial bajo Y luego termino sin nada En cambio El día de ayer Fue completamente Distinto Bueno ya le eché La salsa de soya Que es este Que hay en Perú Este es de Perú Este se llama Kiko Y bueno Nosotros lo pedimos A un señor Que vende Un señor peruano A veces vamos A la tienda También a comprar Pero a veces Hay personas También que venden Y bueno Pues nosotros Le compramos Mejor a este Especial Y bueno Ahora sí Ya casi ya va a estar Porque esto es muy rápido Le voy a echar un poquito De agua Así que le echas Por ejemplo Si es que tienes Un caldito de res O un caldito de pollo Le puedes echar Solamente caldito Pero es una comida Que sí me gusta Mucho Lo dejo hervir Un ratito Y ya está O sea no hay necesidad De ponerle mucha cosa Ni nada Incluso le puedes echar Un poquito De chuño Para que tome Un espesor Nada más Lo solo puedes hacer Si es que gustas Pero si no Lo dejas así Nada más Pero voy a probar Un frijolito Me falta Me falta un poquito Me falta que hierva un poquito Acá ya está Crudito Y bueno pues chicas Voy a hacer una vez El almuerzo Ahorita Van a ser 15 para el mediodía Así que Falta Les cuento pues Que Tisha no quiso ir Al colegio Y me dijo Mamá no quiero ir Yo le dije Ah no sé Ah bueno El profesor va a venir Y te va a llevar Y yo le digo Si quieres ya Espérate acá Le dije El profesor ha venido Y se la ha llevado Y ella se ha ido Todo así como que No puede No puede decirme nada Entonces mira que Dice No mi mamá ¿Cómo se fue ya? No Hola Pero se fue tranquila Es que a veces sabes que Yo le digo Tú tienes que ir al colegio Porque tú tienes que Saber algo en la vida Tienes que estudiar Y dice mamá Pero yo quiero ir con la Amy Es que lo que pasa Como ella se acostumbró Pues a ir con la Amy Con la Amy Ahorita que la Amy No puede ir Pues está así Pero cuando está con Amy Sí va al colegio Solamente que Ahorita como que Se desanima mucho Y yo le dije al profesor Que ella se desanima mucho No quiere ir Pero Ya hablándole Y justo hablándole Hoy día Adelante del profesor Y adelante del traductor Porque el traductor El traductor que viene Es un español ¿Tienes calor? ¿Tienes calor? Ahorita te voy a hacer una colita Ya un moñito Te voy a hacer Y Sasha Ya está dejando El pañal O sea Ella para todo el día Sin pañal Y solamente para dormir Usa pañal Pero Una noche Se fue a dormir Con calzoncito Y no se hizo la pipí Así que Bravo por Chacha Bravo por Chacha Porque se durmió Sin pañal Y es algo que Tiene que aprender Poco a poco Pero Ya lo está haciendo Sin presión Ni nada Ella solita Este Lo hizo Y eso es lo que a mí Me pone feliz ¿No? Porque ella lo hizo solita Así que bueno chicas También pues Quería decirles que Creo que el primero de noviembre Es que me voy a A Tokio Me voy a A Disneylandia Pero me voy a quedar Dos noches Voy a estar ahí Dos días Dos días Tres días No me acuerdo Tres días Y dos noches Creo No sé Pero voy a estar allá Voy a separar hotel Porque mi esposo Justo me dijo Hoy día que ahora Que venga Le voy a hacer acordar Podemos reservar El hotel Mediante celular Nada más Mediante eso Nada más Lo separas Y ya cuando llegas allá Tú llegas Y ya lo pagas ¿No? Así que Es algo que yo Le había prometido A mis hijas Hacerlo Y la verdad Pues no quiero esperar más Quiero darle Esa alegría A mis hijos Que quieren ver A las princesas Quieren ver a Mickey Mouse Están con esa emoción La verdad Que quieren irse Entonces yo le digo Ya hijitas Vamos a ir Entonces ya hemos calculado Juan ha pedido UQ Que se llama Un día pagado O sea ellos tienen derecho A descansar un día Y es pagado Entonces él ha elegido Tal fecha Para podernos ir Tranquilos Sin apuro Ni nada O sea queremos ir Quedarnos un día Queremos estar en Disneylandia Y al otro día Queremos pasear Por todo Tokio Por eso Vamos a ir Vamos a ir a nuestro carro Y para eso Pues vamos a A hacerle Como un mantenimiento Al carro Para que Porque es como Es un lugar muy lejos Chicas Y de aquí Hasta Tokio Estamos como A cinco horas Entonces Queremos ir Con el carro Bien seguro Entonces Juan incluso Se va a pedir Unas llantas No sé Vamos a buscar Unas llantas de repuesto Por si acaso Y bueno chicas Ya terminé Mi saltadito Así de fácil Rápido Ahora voy a Servir la comida Para que como una vez Amy Y ya de ahí Nos vemos chicas En un ratito Bueno chicas Acá está mi saltadito Miren Ahorita falta Que hierva un poco Pero tampoco No lo hago Con la O sea no espero Tampoco que la verdura Este súper Aguada O sea trato De que esté más o menos A su punto Y bueno Solamente con un poquito De carne de res Y las verduras Estoy pensando Ponerle el otro Paquetito también Porque de verdad Que es que es rico Entonces por eso Me gusta comer Puedes comerlo con fideos Con arroz O solo También lo puedes hacer Lo puedes comer Así que Bueno Voy a terminar una vez André Oye Chiquito No, 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 no No puedes No puedes el carro Caramba No No Qué travieso Que es Bueno chicas Nos hemos quedado Parados Porque por venir rápido A la casa Por venir rápido Este El Juan Dijo Por ahorita El hueche de gasolina Y nos hemos quedado parados Y Juan Tenía que empujar el carro Yo tenía que empujar Por el otro lado Y nos hemos venido A estacionar A una farmacia Así que ahorita Se ha ido a Se ha ido caminando Porque justamente Hay un grifo cerca Así que espero que Le den la gasolina O decirle al grifo Que nos hemos quedado parados Y que Si pueden darle la gasolina O pueden traer la gasolina O así también hacen Para que te ayude Y bueno chicas Es una experiencia más En la vida Alguien puso De un tope Está peleando Porque le dicen ¿Por qué no te hagas gasolina? Pero en fin Chicas Son experiencias Que uno pasa Pero bueno ¿Qué le pasó? Bueno chicas Vamos a Después del susto Vamos a venirnos a comer Vamos a venir a comer Porque Hemos estado más De una hora y media Cierra la La puerta amor Cuidado Sasha Cuidado el piso Porque ya se nos ha hecho tarde Y supuestamente Íbamos a ir a cocinar Pero ya Se nos fue la hora Así que Vamos al gasto Al gasto café Bueno no sé Hasta qué hora Está abierto Creo que Si debe estar abierto Hasta las 2 de la mañana Es Juan Hasta las 2 de la mañana Está abierto el gasto Cuidado mi amor Cuidado Este es el menú De niño Ay qué rico se ve Ese hija ¿Ese quieres? ¿Este? Con extra queso ¿Este? Ese también se ve rico ¿No? Yo creo que Voy a pedirme este Creo Porque tiene pal Tiene ensalada Y tiene hamburguesa ¿Cuál quieres hija? Tú, Amy ¿Vas a querer este? Es este, ¿no? Ese de acá Con chizo Dice chizo Chizo en vago Mira, tiene Abby Que mi amor ¿Qué? Tú también Mami ¿Esta? Santa Claus Hay que dibujar tu amor Un corazón Dibújale corazón Yo no sé ser corazón ¿Qué es eso? Una carita Abby, mamá A ver yo Quiero ser Santa Cruz Espera, espera, espera Papacho Así, así, así Ya yo Ahí es Santa Qué buena que yo Así, así Le tienes que decir ¿Ya? Chicas, ahora sí ya No voy a descansar Voy a quitarme las cejitas Y bueno, me puse mis uñitas Justitas Pero al menos Al menos tengo Unas uñitas ¿Vieron? Así Y bueno, pues chicos Ya nos vemos mañana Cuídense mucho Y bueno Ya acabó el día Así que mañana tiene que ser mejor Porque ya mañana Vamos a ver Mañana nos vamos a poner todas las letras grandes para Juan ¿Qué ha dicho? ¿Es qué? Las letras grandes a Juan Para que pueda mirar bien ¿Mirar bien qué? Me está maleteando, ¿no? Me está maleteando, ¿no? No, no Eso es su sueno Es que ¡Au! Es que por distraerse ¡Au! Chacha Es que Chacha Chacha se quiere quitar el culo Igual que es su papá Y bueno, pues chicas Ya nos vemos mañana Cuídense mucho ¿Qué? ¿Señora a Joder? ¡Mirá! Y bueno, chicas Ya nos vemos Cuídense mucho Hijo Hijo